¿Estás lista para un gran cambio en tu vida? Archit Beauty School te ofrece la oportunidad de ganar más dinero. Con una carrera flexible y gratificante. Con una licencia de cosmetología, aprenda cómo cortar, teñir y arreglar cabello. Hacer tratamientos faciales y trabajar con uñas. Trabaja a tu propio ritmo. Con horarios flexibles. Por solo 200 dólares al mes. Puedes empezar tu carrera nueva hoy. Aprovecha tu reembolso de impuestos e invierte en tu futuro. Archit Beauty School, tu futuro te espera.